...con el respaldo de Credi Obra. Amigos televidentes, como lo anunciamos al principio, está de visita a nuestro canal nuestro buen amigo Pedro Julio Cruz, quien estuvo cumpliendo tareas como voluntario del Corpo de Paz de los Estados Unidos en Tranqueras durante una cantidad de meses, aproximadamente un año y medio. Y él está de visita ya en despedida, porque en las próximas horas, el próximo lunes creo, está partiendo desde Tranqueras. Y está para contarnos un poco la experiencia que recogió aquí, pero también, por supuesto, las ayudas que él pudo prestar a la comunidad tranquerense, tal cual lo establece el Corpo de Paz. Seguramente Pedro deja muy buenos amigos aquí, eso lo vamos a tratar de trasuntar en la entrevista. Seguramente también él tendrá algún agradecimiento para hacer a la comunidad, pensamos nosotros, tal cual lo hemos hablado fuera de cámara. Pedro, un poco para refrescarle la memoria a quienes nos están mirando. Tú llegaste a Tranqueras hace más o menos cuánto? Bueno, hace 19 meses atrás llegué acá en Tranqueras, pero llegué a Uruguay casi dos años atrás. Y yo viví en Montevideo un par de meses allá para aprender castellano, acostumbrarme a la vida así uruguayo, pero no salió como era la vida uruguayo, porque en Montevideo la vida es muy distinta, que se encuentra acá en Tranqueras. Pedro, lo vamos a hablar quizá en minutos también, pero por lo que vemos ahora, tú estás hablando un español muy fluido, un castellano muy fluido, apenas notamos lógicamente el acento del inglés. Pero en una entrevista que tenemos grabada por ahí, y que tú te la vas a llevar copiada, está cuando tú llegaste a Uruguay, era muy distinto tu acento en aquel momento, había mucha dificultad. ¿Eso habla de que demoraste en adaptarte al español, y en este caso a Tranqueras, o ya en esos primeros meses encontraste facilidad para expresarte y para ser entendido? Bueno, en los primeros meses, como todos, yo tenía dificultad a hablar, yo hablé así, medio pasando por palabras, por palabras, pero con el paso del tiempo yo fui acostumbrándome, y ahora yo entiendo casi todo, y estoy tratando de aprender un poquito de portugués. Incluso, Pedro, podemos decir que tú en Estados Unidos, por raíces familiares, tienes contacto con personas de habla hispana, incluso tienes hasta algún proyecto de relacionarte con países centroamericanos, o sea que seguramente tú vas a seguir practicando el español. Ah, sí, por supuesto. Mi padre es puertorriqueño, y él habla castellano perfecto, sí, yo voy a tratar a seguir comunicándome así con él, en castellano, y yo voy a tratar también a conseguir empleo internacional, a donde yo puedo meterme en un lugar, a donde yo puedo aprovechar mi conocimiento del idioma, castellano. Pedro, vamos a tu tarea en Tranqueras como voluntario del Cuerpo de Par. Tú llegaste aquí con algunas finalidades que eran colaborar con proyectos de medio ambiente, tareas de medio ambiente. Tú lo realizaste, lo documentamos muchas veces aquí, esas tareas. Cuéntanos algo, resumiendo un poco, qué fue lo que hiciste, con qué medios, con qué centros docentes colaboraste. Sabemos que también saliste de Tranqueras y fuiste a Mazoller varias veces. Nos gustaría que nos cuentes eso. Bueno, a principios yo empecé a colaborar con la Comisión de Urbanización, y justamente con el ingeniero agrónomo Andrés Baruti, y nosotros plantamos como 500 árboles así en las calles urbanas acá de Tranqueras, y con ese proyecto estuvimos tratando de hacer un tipo de así botánico, así un jardín botánico, pero ciudadano. Bueno, y también en los otros tiempos que yo tenía de trabajar, nosotros, bueno, yo trabajé, yo colaboré con las escuelas acá, principalmente Escuela 3, acá en el Laboratorio de Informática, con el año pasado con el profesor Pablo Silva, y este año también estoy colaborando con ellos, y a través de eso yo fui saliendo así, conociendo las otras escuelas y también el liceo, y yo estuve colaborando con la profesora de inglés en el liceo, y también en Mazoller, y en el liceo rural y escuelas rurales ya, sobre un proyecto de APO, de jardines, huertas orgánicas, y educación ambiental en general. Además, yo estuve colaborando con la gente ciudadana, tranquerencia, ¿sí?, sobre, no sé, informática, sobre traducciones de inglés, sobre qué cosa que yo podía. También estuviste trabajando con Leo, Sin Teraque, ¿verdad? Sí, con el Club Intraque nosotros tratamos a buscar una manera, a poner el tema de medio ambiente así, en la juventud, a donde ellos pueden colaborar así, y ellos hicieron una campaña de recolección de pilas descartables y todo eso, y hubo exitoso. Pedro, en la Escuela 3, en el Centro de Informática, una tarea muy linda que tú hiciste, se refiere a Animales Silvestres, el programa que dejaste elaborado para el Centro de Informática. Sí, yo recupré algunos materiales sobre la fauna silvestre de Uruguay, y yo edité y programé un programa interactivo para los gurises así, sobre la fauna así, a donde ellos pueden entrar, sobre mamíferos, capinchos, qué es, a dónde viven, cómo es su hábitat y todo, y lleva como 100 pantallas, y demoró como 3 meses para programar eso. ¿Y eso queda en la escuela en este momento? Sí, además nosotros estamos copiando eso y repartiendo las copias para los 200 laboratorios informáticos, INFED 2000, en todo el país. Bien, entonces es una tarea nacional que cumplió Pedro aquí en Tranqueras. Lógicamente la tarea de él, no vamos a entrar en demasiados detalles, porque esto es más que una entrevista, es una charla. Pedro, nos gustaría que nos digas ahora, además de la parte donde tú cumpliste con una tarea de voluntario, ¿cómo encontraste a la gente de Tranqueras? ¿Cómo fuiste tratado? ¿Qué te pareció la gente? ¿En cuanto a la amistad que te pueden haber profesado o no? En fin, no sé si encontraste muchas diferencias con la manera de ser del Tranquerense, con el Montevideano, por ejemplo, donde estuviste 3 meses, y a su vez encontraste diferencias con tu propia gente en Estados Unidos, en la manera de ser, en la manera de tratar. Bueno, por supuesto, hay diferencias, y primero, cuando yo encontré la gente acá, yo encontré gente macanuda, y ellos me trataron bien, me apoyaron, me ayudaron con mi español, con todo mi periodo de adaptación acá, mis vecinos y todo, y eso, la vida así, comunitaria, así, de la comunidad, donde todos están ayudando, todos, yo encontré eso acá, y faltó eso en Montevideo, y también en mi propio país, porque es una ciudad grande, donde yo vivo, y en Tranqueras estamos más unidos, hay más sentido de comunidad, y la gente me ayudó mucho, y ahora yo considero Tranqueras como mi casa, sí, lejos de casa. Bien, entonces, Pedro, pienso que se lleva un buen recuerdo de todos nosotros, ha dejado importantes ayudas de las que relatábamos, y otras también que no están en esta nota, porque siempre, esto es una charla, reitero, no pretendemos recoger aquí todo lo que él hizo, por supuesto. Pero, Pedro, me gustaría que tú le dijeras a los tranquerenses que te vas, quizá, como tú dijiste, de un poco tu segundo hogar, pero pienso que tendrás ganas de decirle a los tranquerenses, si te vas con agradecimiento o no. Bueno, primero yo quiero agradecer a todas las personas así, acerca de mí, así, que me ayudaron mucho, y además de eso, los maestros y maestras, profesores, y porque yo no solo colaboré con ellos y enseñé a ellos, ellos me enseñaron mucho, y yo estoy llevando muchas cosas así, de Tranqueras, que mi experiencia acá fue totalmente como abrir los ojos así, para aprender un montón de cosas, para vivir en diferentes mundos, y ahora yo llevo esos recuerdos, esas experiencias, para toda mi vida por adelante, y por eso yo quiero agradecer a todos, y ustedes saben bien quiénes son, y con esos mensajes nada más. Pedro, sabemos, lógicamente, no vamos a dar nombres, más o menos las personas, las instituciones, las entidades que te rodearon, tú estás afirmando que en tu país buscarás aplicar esto que aprendiste acá, sin que digas de que tal cosa es buena o tal cosa es mala, sin hacer comparaciones en ese sentido, pero allá en Estados Unidos, o por lo menos en tu ciudad, ¿se conoce Uruguay de esta forma? ¿Se sabe que Uruguay tiene este modo de vida, tal vez en Montevideo, en el interior con sus diferencias, pero ¿se conoce el Uruguay, o allá como que Sudamérica no se conoce mucho? Bueno, por esta parte hay mucha ignorancia, la gente así conoce Montevideo, como es Uruguay en total, y no hay nada que ver, todos saben eso, y eso es parte de mi misión, es para llevar esos recuerdos, contar a mis parientes, mis familiares, mis amigos, ¿cómo es Uruguay en el interior en realidad? Y eso fue otra parte cuando yo vine por acá, y durante mi tiempo acá, yo estuve hablando con todo el mundo, la gente me pregunta, ¿cómo es? ¿está allá? Entonces, en el paso del tiempo, yo pienso que la mayoría de los tranquilenses que acercaron de mí, llevan un conocimiento de los Estados Unidos que ellos no tenían antes, y por supuesto, las diferencias corresponden a tal área, yo conozco poquísimo de mi país, entonces, yo no puedo hablar en todos los Estados Unidos en general, pero yo puedo hablar de mi ciudad, y es bastante diferencia en el modo de vida, así, como la gente se trabaja lejos de casa, y siempre están faltando tiempo y todo. Yo no sé si los televidentes lo recordarán, pero antes que viniera Pedro, cuando anunciábamos la venida de un voluntario, que no sabíamos quién iba a ser, hablábamos de que una de las cosas que íbamos a tener con esto era el intercambio cultural, y lo que tú estás diciendo afirma eso, de modo que él trajo experiencia y nos pudo contar experiencia de su propio país. Pedro, saliendo un poco de Tranqueras y del propio Uruguay, tú tomaste contacto con la parte de un continente, en este caso, la propia América para América del Sur, que ya decíamos no se conoce demasiado. Tú incluso saliste de Tranqueras y del Uruguay en una licencia que tuviste y conociste algunos puntos de Sudamérica que querías conocer, lo hiciste. Pero además de eso, ¿qué puntos destacarías en Sudamérica como puntos de atractivo turístico o de atractivo ecológico en algún caso? Bueno, cuando yo tenía la oportunidad de ir al sur de Chile en diciembre del año pasado, y es un lugar precioso, es totalmente bosque natural, así, aguas puras, y de ese sentido se ve bien, porque había poca población, y a donde hay, así, densidad de población, va a haber contaminación. En el sur de Chile es muy despoblado, y en ese sentido ellos estaban conservando su naturaleza. También ellos tenían la oportunidad de ir a las cataratas de Iguazú, y es una belleza, así, mundial, así, conocida por todo el mundo, así. Y había como 500 especies de mariposas y coatís corriendo por todos lados, tucanes y todo. Y como biólogo de fauna silvestre, me encantó, así, de esos lugares. Y yo quiero que uno de ustedes, así, algunos de ustedes, tienen la oportunidad de viajar. Viste, mucha gente está pensando en Europa y los Estados Unidos, Canadá. Bueno, hay cosas, así, de mayor importancia, acá, alrededor de Uruguay. Hasta dentro del Uruguay. Sí, hasta dentro del Uruguay, sí. ¿Qué te pareció la convivencia a nivel de fronteras? Porque Rivera Libramento es un ejemplo, hasta el propio Mazoyer es un ejemplo. Tú fuiste a las cataratas por allí, la frontera, también con Argentina, incluso más cerca con Paraguay, el propio Brasil. Esto del Mercosur, ¿qué te parece esta integración y las fronteras en Silamón, la manera que se vive en la frontera? Bueno, en la frontera es totalmente distinto. Lleva portuñol, así, acá, en la frontera, así, con libramento. Y además, es una vida que lleva influencia de Brasil, como en Montevideo, lleva la influencia de los porteños, así. Pero también ellos llevan la influencia de Montevideo, allá en Buenos Aires. Sí, se nota. Y eso es totalmente distinto que se ve allá en las tres fronteras de Paraguay, Argentina y Brasil, allá en las cataratas. Porque en los misiones, ellos siempre hablan castellano así, y no entregaron así por tuño, que se ve por acá. Bien, Pedro, yo, en nombre de amigos del Canal 2 y también de Tranqueras Videocable, quizá de los televidentes que también están compartiendo este sentimiento de agradecimiento a Pedro por haber estado en Tranqueras este tiempo, te estamos deseando un buen viaje, que retomes tu vida habitual en Estados Unidos, quizá un poco mejor, si es posible, de lo que vivías antes, con esta experiencia que has recogido, que te sea para bien en el plano laboral, en el plano familiar. Y también, para finalizar, te pido que le dejes un saludo a los tranquerenses. Y una pregunta que muchos te han hecho, y que tú ya la has respondido en forma personal, y es que si en algún momento te vamos a tener por acá, si la vida te lo permite. O sea que tengas un buen viaje y te dejamos con esta pregunta. Bueno, te adecrezco así por hacer despedida, y además, en realidad, yo no sé si voy a ser. Con las palabras de mi supervisor, ingeniero agrónomo Andrés Berute, si Dios quiere. Bien, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Amigos televidentes, después de la pausa, seguimos con las informaciones en el canal de nuestra gente. La canadería La Espiga, en 18 de julio, y Las Piedras, ofrece facturas de calidad, masas, bizcochos, pan, galletas, higiene y la mejor atención en La Espiga. Tranqueras, teléfono 22.